A pesar de que estamos un poquito atrás, puedo decir que se ve bastante bien, que la organización está interesante. ¡Dala vuelta y lo verás! ¿Cuál fue el que hizo con el big hat? ¿Con las piernas? Sé que hizo eso cuando era joven. Bueno, pues es algo muy bonito y también muy importante para todas las personas que son de Oaxaca. Al final de cada baile, la gente se levantaba y lanzaban sus ofrendas de pan, de frutas, de piñatas. Aquí voy a alcohol, aquí me compré mi cafecito con pan, bien feliz yo haciendo el ambiente mientras disfruto del show. ¡Buenos días, buenos días! Se nos ha llegado por fin el día, hoy vamos a disfrutar de la gelaguetza. Ya estamos aquí listos, el día de hoy me puse un vestidito, así que aquí vamos con toda la elegancia a celebrarla. Y bueno, vamos aquí ya listos con la familia. Ustedes vieran cómo todos se pusieron muy elegantes para esta fecha. Así que ahorita les muestro, en Colombia les decimos la pinta al outfit que la gente lleva. Entonces ahorita les muestro la pinta de la familia para que ustedes vean cómo es que ellos andan echando pinta, diríamos nosotros. Por aquí va el suegro. Hola suegro, me gusta su guayabera. Ya les muestro los demás que verán aquí adelante, espere. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Número dos. ¿Qué voy, Carlos? Yo. ¿Qué voy, qué más? Aquí, mira. Aquí, mira. Aquí, en la Getza, 2023. Eso. ¿Estás muy elegante? Te bañaste hoy, te tocó baño. Sí, me tocó baño. Solo porque era la Getza. Nada más. Esperen, mira, que hoy ahora, ah, parece que estamos justito aquí. Estamos en un andéncito, espérenme en un momentito. Magia, papá. Suegra, déjeme pasar aquí adelante suyo. No, no, pero con usted. Para mostrar su vestido también. Que andamos aquí muy elegante, ¿cierto? Cierto. Está muy bonito este vestido. Este vestido me lo regaló la suegra, así que muchas gracias. Aquí andamos de negro, de rojo, de todos los colores. De negro, blanco, rojo. Entonces, que de negro y estoy de rojo. Bueno, pero allá está de negro. No, pero no, si ella no quiere. Si ella no quiere, no. Nos dijeron que hay un bus que nos transporta gratuitamente a los del evento de la guerra, así que vamos a averiguar cómo es que se da la cuestión, porque no estamos seguros en dónde se toma la ruta, pero vamos a darle. Es así como se invita a la población a bailar con los nuevos mayordones. Esta es mi tierra, señores. Un rinconcito tropical. Más junto, pueblo mágico. Se forma internacional. Es motos atardeceres. Es un tatoneta que van a pesear. Somos de la costa. Y vivimos cerca del mar. Nuestros son los chilenos. Nos vamos a presentar. Desde San Camarito, la Meca. Es venido. Es venido. Es venido. Es venido. Es venido. Que viva Guacata. Y que viva la guerra. Ya estamos aquí adentro, en Oaxaca de Juárez, en una de las celebraciones más grandes y más importantes, en Latinoamérica, en la que la Guesta vienen personas de distintas partes del mundo. Y es una fiesta que está cercana al 16 de julio, fecha de la Virgen del Carmen. Y es que justamente se combinan estas celebraciones típicas de la tierra en Guayaqueña, de una u otra manera, con la influencia de la religión católica, pues con la corona española. Esta es una celebración en la que vienen todas las personas de las diferentes ocho zonas de Oaxaca a disfrutar, a mostrar y a dar a conocer sus bailes típicos, sus trajes, sus costumbres y sobre todo, lo más importante, a compartir. Pues la palabra guelaguerza significa compartir, dar, ofrenda. Sin duda alguna, algo que caracteriza muchísimo a los mexicanos. Entonces, contarles por otro lado, que como yo soy yo, y no solo yo, sino estaba viendo en la entrada que a muchas personas no sucedió, déjenme contarles que cuando las personas no conocemos los lugares, los nombres, las diferentes cosas, íbamos a comprar los tickets online, los boletos online, pues nos dimos cuenta de que compramos, debo decir que por más de ochocientos pesos mexicanos por boleto, compramos los que no eran. ¿Cómo así? Bueno, déjenme les explico. Resulta y pasa que estamos en estos momentos en la guelaguerza original, en la versión grande, por así decirlo. Bueno, pero existen otras guelaguerzas un poco más pequeñas en diferentes zonas, en diferentes áreas. Pues resulta y pasa que cuando yo me metí a la página web y busqué boletos para la guelaguerza, en la plataforma que nos habían dicho, pues realmente resultamos comprando tickets para la guelaguerza de Santa María del Tule, que está como a media hora de donde realmente estamos ubicados en estos momentos. Sin embargo, contarles también, de paso, que hay una zona en la parte de arriba en donde las personas pueden ingresar gratuitamente. Aquí estoy yo, sentada gratuitamente en los tickets que no compré porque los compré en otro lado. Y no solamente a mí me pasó. En la entrada habían varias personas pasando por esta misma situación. Así que creo que me parece excelente que hagan otras guelaguerzas en otras zonas, pero que no la hagan al mismo tiempo. Porque es muy confuso si tiene la misma fecha y la misma hora para los turistas o las personas que no somos de acá y no conocemos esas áreas. Entonces, como lección, aprendan de mis errores y de los errores de muchas otras personas. Y compren los tickets en la página oficial y asegúrense de que si es la guelaguerza original. Así que bueno, mijos, ahí les cuento. Sin embargo, creo, debo decir que se ve bastante bien, que me parece excelente que también hayan boletos gratuitos. Muy chévere. Habían otras opciones de comprar otra vez boletos para este evento, pero valían alrededor de 500 dólares cada evento, cada boleta. Entonces creo que sí estaba un poco costoso. Entonces decidimos venirnos aquí a sentarnos prácticamente y debo decir que se ve bastante bien. Así que nada, ya no nos queda de otra más que disfrutarla. ¿Sí o no? A lo que te cruje, chencha. No nos queda de otra más que disfruta. Ceo iría después de cuidadoso, sembrados por las sagras, que via preventas del sill Argentino. Sexo, todo el estilo yервinings. Cada que sí vamos más. Mas así nos queda. Esto nos queda. Lo porque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A pesar de que estamos un poquito atrás, puedo decir que se ve bastante bien, que la organización está interesante y la gente anda emocionada. Un cafecito con el pancito típico oaxaqueño mientras disfrutamos del show. ¿Cuál es este? ¿Esto está como combinadito? Gracias. Oigan, y ya que no hay alcohol, aquí me compré mi cafecito con pan, bien feliz yo haciendo el ambiente mientras disfruto del show. El día de hoy les presento nuestra danza tradicional y significativa Danza de los Diemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿cuál es mi opinión? cuál es mi sentir en esta primera vez aquí en la celebración de la Gelaguetza, debo aclarar algo, y es que no fue tanto mi culpa, ahorita que estaba revisando y dije, pero ¿cómo es posible? Fue una equivocación con el tema de los tickets en la página web, bueno, no sé. Acabo de darme cuenta que sí utilicé la página web, que de hecho está acá, que son súper boletos, como lo pueden ver acá. Es la misma página web que utilicé para comprar los otros. Yo creo que es cuestión más bien de ver muy en detalle la zona, pero creo que no deberían hacerlo, repito, en la misma fecha y en la misma hora, porque para las personas que no conocemos los nombres de las diferentes zonas, pues no está bien. Entonces, bueno, aportamos a la economía, compramos unos tickets que no usamos, pero bueno, eso fue lo único malo. Sin embargo, debo rescatar, debo decir, que la zona gratuita era bastante grande, eran literalmente dos palcos completos, el C y el D, y aún así quedaba espacio adicional. Entonces, creo que en ese aspecto se rifaron, dirían ustedes los mexicanos. Me gustó también que muchísimo personal que trabajaba aquí, muy organizado, cada zona tenía personas que tenían la camiseta correspondiente al evento. Además de eso, miren, están estos puestos de hidratación gratuitos para que la gente, pues, literalmente pueda tomar algo, pueda hidratarse y como que no le dé un golpe de calor con este clima que está tan fuerte. Con respecto a la presentación como tal, debo decir que fue un evento muy interesante, o sea, de verdad que varía y se diferencia cada traje, cada zona, cada lugar, pero sí es un poco largo. Llevamos más de cuatro horas, más o menos, en el evento, entonces sí se necesita mucha energía para gozársela con toda. Y bueno, por ese lado me pareció muy bien. Otra cosa que me gustó muchísimo, muchísimo, fue que al final de cada baile la gente se levantaba y lanzaban sus ofrendas de pan, de frutas, de piña, inclusive de canastitos o cosas típicas alusivas a cada zona. Entonces, eso realmente me gustó mucho porque muestro el mensaje claro de lo que significa este evento, que justamente es compartir, dar esas ofrendas y en general vio a la gente muy animada. Obviamente los mexicanos siempre gritando, orgullosos de su tierra mexicana, orgullosos de sus tradiciones, de sus bellas, de sus colores, de los ritmos, de bueno, absolutamente aquí, y justamente aquí. Decían las camisetas de las personas que trabajan aquí en el evento, Oaxaca, orgullosa de sus raíces. Sin duda alguna lo mostraron, lo dieron a conocer, inclusive mucha gente viene a este evento como en los mismos trajes de los diferentes bailarines, entonces creo que sin duda alguna se sienten muy, muy orgullosos. Y bueno, definitivamente hay que venir a vivir esta experiencia. Y bueno, les quiero mostrar un poco de la multitud, de cómo está la gente ya al salir. Sí señores, yo soy Tuxtepec, y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño, el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de ojitlán, y pajarillos y flores, en su traje va luciendo la muchacha de Escatlán. Soy Antepec Primorosa, mujer de facciones bellas, cubre en tu atuendo de diosa, flores que forman estrechas, blanca túnica de seda, de adornos y mariposas, cabellera que se enreda, en mil listones y rosas, Tuxtepecana preciosa, baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las notas ya le suenan. ¡Baila, baila, flores de niña! ¡Baila, baila, flores de niña! ¡Baila, baila, baila, flores de niña! ¡Baila, baila, 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 baila! otra cosa que siento que es importante recordarles recuerden que a este tipo de eventos no se pueden traer selfie stick porque estos palos de pronto pueden convertirse en algo peligroso para la gente sin embargo el mío me lo pidieron al comienzo me dieron un ticket y ya con un número ya al final lo pude reclamar sin ningún problema eso me pareció muy organizado porque para poder diferenciar todo fue un proceso muy sencillo y aún así cada quien se quedó con lo que le correspondía entonces me parece bien obviamente tampoco pueden traer bebidas de ningún tipo entonces ahorrense en el trabajito de que les quiten la bebida y bueno esos serían como los datos esos serían los tipsitos tipsitos general y no se preocupen que si tienen hambre aquí hay puestos, muchos puestos de comida al igual que adentro también había varios puestos pero aquí afuera ya pues son más tradicionales con más opciones y al salir hay un mirador hermoso del cual también les recomiendo que no se pierdan la vista así que contarles que en este auditorio caben más de 11 mil personas imagínense cuántas personas hay conmigo aquí en el tema de la salida así que muchas personas y yo me encuentro con esta mujer tan hermosa y ella tiene aquí pinta de Oaxaqueña pero no es Oaxaqueña así que no habla español vamos a hablar en inglés hola, ¿cómo estás? ¿tú? ¿no? ¿tú? ¿qué te llamas? Jamilia ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? Oh, ¿Estás en Estados Unidos? ¿Estás en Estados Unidos también? No. ¿Es tu primer día en México? ¿Cómo te gusta? Sí, es mi amiga. Es muy bien. No, es muy bien. Tú ves como tú eres de aquí. Y yo me digo, ella parece como es de aquí. Es tan hermosa. Gracias, agradezco. ¿Tienes ven todos los años? Es mi segundo vez. ¿Qué es tu segundo vez? ¿Qué es tu feeling? Porque dijiste que tienes roots mexicanos. Sí. ¿Qué piensas de la forma que danza, la forma que danza, todo? Todo es muy bonito. I mean, I have a greater appreciation for it now that I'm a little bit older. But I've always had an appreciation for it. I know my great-grandpa was the one with the big cat thing with the feathers. I know he did that when he was younger. ¿Como el penacho? ¿That? I think so. Or the eyes. I said something. I forgot how it was going. Yes, everything is so beautiful. I love it. The dances were amazing. I wanted to show my appreciation, my dressing the same way as well. You look beautiful. You look beautiful. Thank you. And as always, Mexicans are very proud of their ancestors, their roots, everything, right? Yes, absolutely. And you can show that as well. Yeah. So thank you so much. Viva Mexico, right? Viva Mexico. Viva Oaxaca. Viva Mexico. 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 Bueno y me encuentro aquí con estas jóvenes, ustedes son oaxaqueñas, ¿verdad? Ustedes son de acá y las veo muy bonitas con sus trajes también y les quiero preguntar, ustedes como oaxaqueñas, ¿qué sienten al ser parte de una tierra que tiene un evento tan importante donde personas de muchas partes del mundo vienen a disfrutar? ¿Qué sientes? No, pues es algo muy bonito y también muy importante para todas las personas que son de Oaxaca y en especial por los pueblos que tienen una cultura muy folclórica y es muy bonito que tanta gente venga y reconozca que hay mucha diversidad. ¿Qué representan los trajes que ustedes tienen? ¿De cuál zona es específicamente o cómo se llama? Estos huipiles los compramos en Pinotepa, nosotras somos de Pinotepa, de Santiago Pinotepa. Me imagino que ustedes también saben bailar, los trajes típicos, a mí los bailes típicos. Sí, pues o sea como que por ejemplo cuando hay fiestas y así pues la gente lo suele bailar, o sea como si fuera una cumbia de cuenta en la Ciudad de México. Y me imagino que en las escuelas desde pequeñitas a ustedes también les enseñan, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno chicas, pues muchas gracias, muy bonitas ustedes y a Guajajal, Viva México. Gracias. El alcaldo le preguntó a la que guisa, yo le contesté albureando, solo mi carne maciza. Muchas veces lo he pensado y siempre me quedó la duda, que te gustan los macizos, no tengas el cara dura, que te comes una lisa y te encanta la cabezuda. ¡Viva México! Gracias. ¡Viva México! 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 Mis queridos, definitivamente La Gela Getsa es un evento que ustedes sí o sí tienen que vivir en persona. Obviamente no va a ser lo mismo de lo que puedan ver por videos, así que no se pierdan la oportunidad. Este es un evento internacional, veo muchísimos turistas, veo también muchos mexicanos viniendo desde otras zonas, así que súper recomendado, de verdad, vale mucho la pena. Y lo mejor de todo es que obviamente tienen que aprender de mis errores. Bueno, creo que no solo fui yo, pero ya les dimos la solución. Aquí les dejamos la información de realmente cuál es el sitio y el sitio web para comprar los tickets y sobre todo asegurarse que diga el auditorio y no diga ningún otro lugar, pues como de las derivaciones que hicieron este evento. Así que bueno, mijos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video y que les haya llevado por lo menos un pedacito de cómo se vivió la Gela Getsa. Así que ya saben que si me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es dejarse like, suscribanse al canal, activen la campanita. ¿Qué tal? Los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Ya saben, señores, viva Oaxaca, viva México, me encanta. ¡Woo!